Estamos solos y de fondo suena un ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía, era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 La pasamos bien, baby, la pasamos rico Vamos a darle tra-tra-tra hasta el piso Échate pa' acá, un poquito más, vamos a bailar los dos pegaditos Yo no sé qué pasó, que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 Activo, activo el party cuando yo arribo Todo el mundo me mira y se pone loco conmigo Será mi cuerpo por cómo lo muevo Deja que me suba y me baje de nuevo Yo no sé qué pasó, que la fiesta nunca terminó Yo no sé qué pasó, solo sé, solo sé que me gustó No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes Y aquí seguimos bailando, este party dura 24-7 Hace unas horas no te conocía Era de noche y ahora de día Yo que decía que no bebería Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado, pero comenzó el viernes